¡Pst, pst! ¡Oye! ¡Estoy aquí! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Soy pequeñita! ¡Por eso no me ves! ¡Como de pequeña! ¡Adivíselo! ¿Como un limón? ¡No! ¿Como una cereza? ¡Mucho más pequeña! ¡Lo tengo! ¡Eres una pulga! ¡No! ¡Soy más grande y además me como todas las pulgas que hay en mi casa! ¡Vaya trompazo! ¿Te has hecho daño? ¡No te preocupes! ¡Tengo un caparazón en la espalda! ¡Mírame! ¡Ni un rasguño! ¡Mi caparazón es muy duro y se puede abrir por la mitad! ¡Buena! ¿Y qué escondes en el caparazón? ¡Ah! ¡Ya lo sé! ¡Ni! ¡No! ¡Debajo de mi caparazón están mis olas! ¡Lo tengo! ¡Un animal pequeño, rojo y volador! ¡Eres un escarabajo! ¡Un escarabajo! ¡Oh! ¡No! ¡Fíjate bien en mi caparazón! ¡Está lleno de... ¡Manchas! ¡No son manchas! ¡Son mis pintas! ¡Espera! ¡Espera! ¡Un bichito que anda sobre seis patas! ¡Que tiene la cabeza y la barriga negra! ¡Un caparazón rojo y lleno de pintas! ¡Y dos olas grandes y transparentes! ¡Ya está! ¡Lo sé! ¡Eres una mariquita! ¡Vaya! ¡Vámonos, a limitaros! ¿Has visto la luna? No. Cuando salga la luna me iré a pasear. ¿Te irás de paseo a la luna? ¡No! ¿Irás a pasear por el bosque? Por supuesto. ¿Y no te da miedo la oscuridad? ¡En absoluto! ¿Y por qué? ¡Adivínalo! ¡No te da miedo porque eres un fantasma! ¡No soy un fantasma! ¡Tienes una super linterna! ¡Por eso no te da miedo! No. No me da miedo porque puedo ver en la oscuridad. ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! ¡Eres un gato! ¡No, no! ¡Mis ojos son grandes y redondos! ¡Estos no son mis ojos! ¡Guau! ¡Tus ojos parecen dos canicas grandes y doradas! Normalmente acostumbro a tener dos patas. ¿Qué tipo de patas? ¡Mira! ¡Ahí está la luna! ¡Qué bien! ¡Me voy a pasear! ¿Y ahora qué? ¿No te ibas a pasear? Sí, para asustar a los ratoncitos. ¿Y cómo lo haces? Primero me disfrazo. Después me escondo y... ¡Uf! ¡Los gatos no hacen wu! ¡Hacen miau! ¡Espera, espera! Dos patas, unas alas, un pico y unos ojos grandes y redondos. ¡Ya está! ¡Lo sé! ¡Eres un búho! ¡Vaya! ¡Cómo lo has eliminado! ¿A que soy guapo? ¿Qué? Pues en el bosqueto los me dicen que soy guapo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Adivínalo. Yo qué sé. ¿Por qué tienes el pelo muy bonito? Mi pelo es corto y marrón. ¿Y ahora qué tal me ves? Bajito. Vaya, se me ha olvidado ponerme las patas. ¡Oh! ¡Estas no son las mías! Además, tengo cuatro patas. ¿Quieres que te empuje un poco? Parece que te pesa el trasero. Mis patas son delgadas y súper ágiles. Además de guapo, con mis cuernos soy casi invencible. ¿Qué cuernos? ¡Oh! Estos no son. Tengo muchos y muy altos. ¡Oh! A todos los machos de mi familia, cuando los hacemos mayores, nos nacen cuernos. Durante el año, con el paso de las estaciones, nos van creciendo y en primavera... ¡Ahí va! ¡Se te han caído! Sí, señor. Cada año en primavera, mis cuernos se caen. ¡Oh! ¡Qué pena! Pero no te preocupes. Volverán a crecer en verano y serán más grandes. ¡Espera, espera! Un animalito que vive en el bosque, con el pelo corto y marrón, cuatro patas ágiles y unos cuernos que crecen durante todo el año y se caen en primavera. ¡Ya está! ¡Lo sé! ¡Eres un carbo! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado! ¿Qué estás buscando? ¡Adivínalo! ¿Buscas tu peluche? ¡No! Busco a mi mamá y a mis hermanitos. ¿Los has visto? ¡No! Pues me voy a buscarlos yo solito. Oye, que sé andar. Ando de pie como los mayores. Con patitas largas y puntiagudas. Pero no son estas. ¡Eso, eso es! ¡Qué patas más bonitas! ¿No aplaudes? No puedo. Mis alas son demasiado pequeñas. ¿Tus alas? Mis alas no son tan bonitas. Son pequeñas y redonditas. ¡Ay! Tanto correr me ha dado hambre. Los biberones son para los bebés. Yo como grano, insectos, gusanos, caracoles, babosas. ¿Todo eso? Claro. Tengo que comer mucho para crecer. ¿Y con qué lo comes? ¡Con mi pico! ¡Mi pico es tan duro que puedo romper piedras! ¡Guau! ¡Cómo me gustaría currucarme junto a mi mamá! ¡Mamá, mamá! ¿Quieres que no tienes plumas para calentarte? No. Tengo pelos muy finitos. ¡Oye! ¡Qué guay! Pareces una borla con patas. ¡Es mi mamá! ¡Mi familia me está llamando! Espera, espera. Un animalito con dos patas. Un piquito puntiagudo. Unas alas de pajarito y todo amarillo. ¡Ya está! ¡Lo sé! ¡Eres un pollito! ¡Vaya! ¡Cómo los adivinan! ¿Qué estás haciendo? Estoy cazando gusanos. ¡Vaya! ¿Y cómo lo haces? ¡Adivínalo! No, esto sirve para cazar las cosas. Para coger los gusanos hace falta unos cinco y olfatear el suelo. ¡Has fallado! ¡Normal! Para poder atrapar gusanos me hacen falta unas buenas patas con las que escarrar la tierra. ¿Y cómo son esas patas? Mis patas son cortas y tienen garras. ¡Has vuelto a fallar! ¿Y ahora qué haces? Cuando me molestan me enrolo como una bola. ¿Como una pelota? ¿Entonces te puedo pegar una patada? ¡Anda, solo una! Ten cuidado, si me tocas, pincho. ¿Pinchas? ¿Y cómo pinchas? ¿Como un papá cuando no se afeita? ¡No! Pincho porque estoy lleno de pinchos. Tengo muchos más pinchos. Mis pinchos son más largos. ¡Ahora sí que son mis pinchos! ¡Espera, espera! Un animalito que caza gusanos. Que tiene cuatro patas cortas. Un hocico puntiagudo y pinchos en la espalda. ¡Ya está, lo sé! ¡Eres un erizo! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado! ¿Qué estás haciendo? ¡Me encanta jugar al escondite y disfrazarme! ¿Y de qué te disfrazas? ¡Adivínalo! ¿De ánimo nada y mal? No, 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 no. ¿De submarino? ¡Tampoco! ¡Fíjate, fíjate! ¡Ahora lo entiendo! ¡Cambias de color cuando quieres! ¡Pues sí! ¡Mala! ¡Te has disfrazado de estrella de mar! ¡No! Esto que ves a mi alrededor son mis ocho tentáculos. ¡Tus tentáculos están llenos de granos! ¡No son granos! ¡Son ventosas! ¡Mis tentáculos son mis brazos! ¿Y qué haces con tantos brazos? ¡No, no! ¡Soy muy, muy ágil! ¡Fíjate! ¡Ahora sí que estás bien escondido! ¡Pero cuando realmente no quiero que me vean! ¡Nadie me ve! ¡Qué guay! ¡Espera, espera! Un animal que vive en el fondo del mar. Tiene un cuerpo blando que puede cambiar de color. Y además tiene dos ojos sastones y redondos. Unos tentáculos muy flexibles. Y unas ventosas muy pegajosas. ¡Ya está, lo sé! ¡Eres un pulpo! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado! ¿Por qué te has parado? ¡Adivínalo! ¿Por qué hay mucho tráfico? ¡Imposible! ¡Yo vivo en el campo! ¿Estás cansado? ¿Yo? ¡Pero si estoy en plena forma! ¡Fíjate! ¡Guayla! ¡Puedes tirar de una carreta! ¿Una carreta vacía? ¡Así cualquiera! ¡Esto es demasiado fácil! ¡Uy! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Anda de aquí! ¡Vamos! ¡Adelante! ¿Ahora? Pues, ahora no quiero. ¡Pero qué haces! ¡Qué mal carácter tienes! Si quieres que ande, pregúntamelo educadamente. Anda, por favor. ¿Qué? ¡Camá! ¡No hay ganado! Pues claro, si ni siquiera tienes orejas. ¿Yo? ¿Que no tengo orejas? Tengo dos. Muy largas y muy bonitas. ¡Eso no son orejas, son calcetines! ¡Espera, espera! ¡Un animal testarudo! ¡Con cascos, patas, pelos y unas orejas muy largas! ¡Ya está, lo sé! ¡Eres un burro! ¡Y para hacerte caminar necesito una zanahoria! ¡Hala! ¡Cómo lo has adivinado! ¡Lolololol! ¡Qué grande eres! Tranquilo, soy muy grande, pero no soy mala. No serás mala, pero qué bugarrón tienes. Es que mi boca es enorme. ¿Cómo de grande? Adivínalo. Así o... Mi boca es muy, muy, muy grande. Oye, ¿qué tienes en la boca? Parece un xilófono. No, estas son mis barbas. ¿Tus barbas? ¿Y para qué te sirven? Para pescar camarones. Mira, primero trago un montón de agua. Luego escupo el agua a través de mis barbas. Y los camarones se quedan atrapados dentro de mi boca. Así, solo tengo que tragármelo. ¿Y tu nariz? ¿Dónde está? Mi nariz la tengo encima de la cabeza. Esto no es una nariz, es un agujero. Esto no es un agujero, es una ducha. Ponte la mano delante de la boca cuando estornude. No puedo, tengo aletas. Tienes aletas de pececito. ¿Y eso qué es? Ah, ya lo sé. Ay, 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 para, para, que me haces daño. Espera, espera. Un animal gigante con la boca llena de barbas. Dos aletas de pececito. Una aleta caudal muy potente. Y un agujero en la cabeza que le sirve de nariz. Ya está, lo sé. Eres una ballena. Vaya, cómo lo has eliminado. Ha, 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 ha. Gracias por ver el video.